Y decenas de personalidades del ámbito político y social de la República Dominicana asistieron al velatorio de los restos del último expedicionario dominicano del 14 de junio de 1959 Mayovanex Vargas en la funeraria Blandino de la avenida Brown Lincoln. Como nos cuenta Daya Sena, pese a la declaratoria de duelo oficial, algunas instituciones del Estado no ondearon a media hasta la bandera nacional. Familiares y amigos de Mayovanex Vargas lo definen como un luchador contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y expedicionario del 14 de junio de 1959, reconocido como la gesta heroica de Constanza Maimón Esteroondo. Este falleció a la edad de 80 años de un paro respiratorio en su hogar de Bonao a causa de un cáncer estomacal que ya venía presentándose desde hace varios años. Es recordado por personalidades del ámbito político e histórico del país. Toda la vida era un tío amable, por eso la casa cuando estaba enfermo era llena de sobrinos, porque él nos quiso tanto a nosotros que el dodito era encima de él. Cuando el tío estuvo en el home, cuando estuvo en la clínica en Bonao, en la casa, todos los sobrinos encima de él. Pero era un agradecimiento a su forma de ser, en la comunidad todo el mundo lo quería, humilde, sencillo, un hombre bueno para nosotros. Mayovanex se integró desde muy joven al movimiento de la liberación dominicana, movimiento que no solamente tenía un fin táctico del derrocamiento de la dictadura, sino que trajo un programa, el programa del movimiento de la liberación dominicana, que todavía es un programa inconcluso. La sociedad dominicana no ha llegado a agotar todos los elementos contenidos en este programa. Y ahí está su suella, y ahí está el rastro de una generación que vino a inmolarse por la patria, que vino a dar su vida porque ninguno de ellos, yo estoy seguro, salvo lo más optimista, pensaba que iba a salir con vida de un enfrentamiento con Trujillo en los momentos que vivía la tiranía. Las honras fúnebres se realizaron desde el sábado 17 en Bonao, su ciudad natal, donde también recibió la visita de figuras públicas como el expresidente Hipólito Mejía. Tras esto, sus restos fueron trasladados a la funeraria Brandino del Abraham Lincoln en Santo Domingo. Otros dirigentes solicitan que la República Dominicana no deje perder sus enseñanzas y heroísmo. Lo triste para la patria dominicana es que se muere sin que esos ideales por los cuales él estuvo dispuesto a dar la vida y pudo haberla dado, y de hecho entregó a esos objetivos, a esos ideales, toda su vida, sigan sin cumplirse. Estamos siguiendo esos pasos en un país que es, se podría decir, que es el peor país en que soñaron todos los héroes que se desarrollaron en esos cinco años de lucha revolucionaria en el país. El presidente Danilo Medina decretó duelo oficial los días 18, 19 y 20 del presente mes tras el fallecimiento de este héroe nacional. En un recorrido realizado por el NCDN, se verificó que la bandera nacional está a media hasta en señal de duelo tanto en el Palacio de la Policía Nacional, el Palacio Nacional, la Superintendencia de Bancos, en la Comisión Presidencial de Apoyo Provincial y el Instituto de Aviación Civil. Sin embargo, en el Sistema Nacional de Emergencias 911, en la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y el Edificio Gubernamental, presidente profesor Juan Bosch, estas edificaciones no presentaban ni ondeaban a media hasta la bandera. Se prevé que el cadáver de Majovanex Parga salga de la funeraria Blandino a las 11 de la mañana de este lunes y sea sepultado en horas de la tarde en Bonao. Daya Sena, NCDN